Ahora que ya dominamos la sintaxis básica de Python y hemos aprendido a crear módulos y a usar los que vienen integrados en Python, ya podemos empezar a instalar módulos externos, lo que nos va a abrir un mundo de posibilidades, desde editar vídeo, editar fotos, desarrollar juegos y un largo etcétera. A partir de ahora es cuando empieza lo bueno. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Para instalar módulos en Python usaremos PIP, que como bien dice la Wikipedia, es un sistema de gestión de paquetes. El nombre, como veis, es un acrónimo recursivo y quiere decir algo así como PIP instalador de paquetes o PIP instalador de Python. La mayoría de los paquetes, si no todos, los instalaremos desde el repositorio PIP, que si no sabéis lo que es un repositorio, la Wikipedia no saca de dudas. El repositorio es un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital. O dicho de otra manera, es un lugar en la nube donde están todos los módulos que queremos instalar. Y como os decía, la mayoría de los paquetes se instalarán desde el repositorio PIP. Además, como veis, tiene un buscador propio. Entonces, si aquí escribo web scrapping, pues me devolverá una lista de paquetes que contienen los términos de búsqueda en el nombre del paquete. Pero bueno, no nos adelantemos y empecemos por el principio. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar que PIP está instalado. Si os fijasteis, cuando instalamos Python, en características opcionales instalamos, además de la documentación, PIP, entre otras cosas. Así que no necesitamos instalarlo. Ya lo hemos instalado cuando instalamos Python. Si en la consola escribimos PIP, sin más, pues se nos mostrará su modo de uso, el cual es escribir PIP, un comando y las opciones. Los comandos que vamos a ver es install para instalar paquetes, uninstall para desinstalarlos, freeze para tener una lista de los paquetes que tenemos instalados, con su número de versión y en un formato específico que veremos cuando hablemos de él. List, similar a freeze, pero otro formato de salida y show para ver información de un paquete en cuestión. Entonces, el primer comando que vamos a ver es list. Vamos a ver qué paquetes tenemos instalados. Para ello, simplemente tenemos que escribir PIP List. Y como veis, ahora mismo solo tenemos instalados dos, PIP y Setup Tools. PIP, que es el instalador de paquetes que estamos viendo y Setup Tools, que es una herramienta para empaquetar y distribuir aplicaciones de Python. Y se nos muestra también la versión. Ahora mismo tenemos la versión 21.2.3 de PIP. Y si os fijáis, aquí en amarillo nos dice que estamos usando esta versión. Sin embargo, ya está disponible la 22.0.2. E incluso nos dice qué comando tenemos que ejecutar para actualizarlo. Lo cual obviamente es más que recomendable. Así que es lo primero que vamos a hacer. Copio el comando y lo pego. Y obviamente lo ejecuto. Y ya estaría actualizado. Si vuelvo a escribir PIP List, vemos que efectivamente está actualizado y ya nos sale un mensaje de que hay una nueva versión. Bien, vamos a instalar ahora un paquete. El paquete en cuestión se llama Requests. Y para ello simplemente tenemos que escribir PIP Install y el nombre del paquete. Requests. Si ejecuto esto, pues vemos que ya ha descargado todo lo necesario y lo ha instalado. Y a mayores, fijaos en esto. Installing Collected Packages. Es bastante frecuente que cuando instalamos un paquete, este paquete a su vez necesite de otros paquetes o librerías, llamadlo como queráis. Pues bien, el instalador de paquetes PIP ya se encarga el solo automáticamente de descargar todo lo necesario para que ese paquete que queremos instalar tenga todo lo necesario para funcionar. En este caso, fijaos, ha instalado Certify, URL Lib3, etc. De hecho, ahora si hacemos PIP List, vemos que tenemos el paquete Requests instalado en su última versión disponible, la 2.27.1. Y además nos ha instalado otros paquetes o librerías que necesita para funcionar correctamente. Bien, vamos a ver cómo teníamos que hacer para desinstalar el paquete. Pues súper sencillo como ya habréis deducido. PIP Uninstall y el nombre del paquete. Requests. Como veis, nos dice que lo ha encontrado, que ha encontrado la instalación y que va a proceder a desinstalarlo. Y nos dice exactamente qué es lo que va a eliminar. Es decir, todo el contenido de esta carpeta y el contenido de esta. Y nos pregunta si estamos seguros y queremos continuar. Pues Yes. Y ya está desinstalado. Si hacemos un PIP List, vemos que solo nos ha desinstalado el paquete Requests. Pero todas las librerías que se instalaron antes para su correcto funcionamiento las deja intactas. Esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que puede que luego instalemos otros paquetes que necesiten de alguna de esas librerías también. Si en este caso, al desinstalar Requests, se desinstalaran todas las librerías de las que depende, los otros paquetes dejarían de funcionar correctamente. Podría darse la circunstancia de que, por lo que sea, no nos interesa instalar la última versión de un paquete. Imaginaos que, por ejemplo, en vez de querer instalar la versión 2.27.1 de Requests, que es la última versión disponible en este momento, pues me interesa instalar la 2.0, por ejemplo. Pues bien, esto también podemos hacerlo. Y lo haríamos de la siguiente manera. PIP Install, el nombre del paquete, Requests, y a continuación ponemos igual, igual y el número de versión que queremos instalar. En este caso, por ejemplo, 2.0. Pues bien, con esto ya estaría instalado. Fijaos en que no me ha instalado el resto de las librerías de las que depende. ¿Por qué? Pues porque ya las tenía instaladas anteriormente. Si hago un PIP List, vemos que efectivamente nos ha instalado la versión 2.0.0. Hemos visto antes que PIP nos avisa automáticamente cuando hay una nueva versión disponible cada vez que lo usamos. Pues bien, esto no pasa con los paquetes instalados, pero eso sí, disponemos de una opción con PIP List para poder ver los paquetes que están desfasados. Es decir, los paquetes que pueden ser actualizados porque ya hay disponible una nueva versión. Y esto lo haríamos tal que así. PIP List guión guión outdated. Como veis, se nos presenta una tabla donde se nos dice el nombre del paquete, la versión instalada y la última versión disponible. Y esto de tipo Will no lo hagáis ni caso, ¿vale? Porque para nosotros es indistinto. Entonces, como veis, puedo actualizar el paquete Request y el Setup Tools. Pues bien, ¿cómo haríamos para actualizar un paquete? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Como si lo fuéramos a instalar, PIP Install Requests, y con la opción guión guión upgrade. Como veis, ya me lo ha actualizado. Si hago otra vez un PIP List Update, vemos que solo nos sale Setup Tools. Así que vamos a hacer lo mismo con Setup Tools. Ya estaría instalado. Si vuelvo a comprobar los que están sin actualizar, vemos que no nos sale nada. Así que ya estamos al día. Bien, vamos a ver ahora el comando Show. Si hacemos lo siguiente, PIP Show y un nombre de paquete, por ejemplo Request, se nos muestra diversa información de ese paquete. Nombre, la versión, una especie de descripción, en este caso pone Python HTTP para humanos, el enlace de su página oficial, su autor, el mail del actor, tipo de licencia del paquete, dónde está instalado, las librerías que necesita para funcionar y aquí en Required Buy, pues podría salir el nombre de otros paquetes que necesitan a Requests para funcionar. Es decir, si yo hago un PIP Show de Certify, por ejemplo, pues vemos que Certify lo necesita el paquete de Requests. Y por último vamos a ver el comando Freeze. Si hacemos PIP Freeze, vemos que obtenemos un listado similar a PIP List, solo que se nos indica el nombre del paquete, igual, igual y el número de la versión. Esto, si os fijáis, si hiciéramos un PIP Install y copiáramos y pegáramos esto, pues le estamos obligando a que instale este paquete y este número de versión, aunque haya uno más reciente. La utilidad de este comando sería la siguiente, es decir, si escribimos pip Freeze mayor que Requirements.txt, esto lo que hace es guardarnos esta información en este archivo, es decir, ejecuta este comando y su salida la dirige a este archivo. Archivo que si lo abrimos, vemos que efectivamente es así. La utilidad de esto es un poco complejo de explicar a estas alturas del curso. Pero básicamente debemos saber que podemos crear entornos virtuales, de tal forma que en cada entorno podemos instalar los paquetes que queramos, sin que afecte esto a los otros entornos. A efectos prácticos sería como si cada entorno fuese un ordenador distinto, con su versión de Python instalada y sus librerías. Esto se suele hacer porque en ocasiones para un proyecto, puede que necesitemos hacer uso de librerías antiguas, porque por ejemplo las nuevas versiones hayan añadido o quitado cosas, de tal forma que si usáramos las nuevas, el programa que habíamos desarrollado, pues no funcionaría. Aunque puede ser por otras muchas razones. En cualquier caso, esto lo que nos permite es poder instalar todos estos paquetes con su respectiva versión en una sola línea de comando. Y sería tal que así, pip install menos R y el nombre del archivo donde hemos guardado esa información. En este caso, requirements.txt. Como veis, esto nos instalaría automáticamente todos los paquetes indicados en el archivo. Aunque en este caso no lo ha hecho porque ya estaba instalado. Bueno chavales, pues a partir del próximo vídeo ya nos metemos de lleno en lo que es el web scrapping en sí. Así que agarraos que vienen curvas. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo y si queréis que pique, dale al like. Vamos chavalas. ¡Gracias!